Bien, dentro de la geografía camahuiana está la comunidad San Rafael, con más de 800 habitantes. Junto a la localidad San Cristóbal forman la Circuncrición número 51, perteneciente al Consejo Popular Senado. Este sitio fue escogido para el más reciente encuentro de trabajo comunitario Somos Continuidad. Declarada como una de las comunidades más vulnerables del municipio de Minas, San Rafael mostró ante las autoridades planteamientos de rápida solución y otros que dependen de una mayor cantidad de recursos. El asunto de las tendederas, el mejoramiento de los caminos y en las telecomunicaciones son algunos ejemplos. La vivienda fue el tema de mayor debate. Existe un importante número de hogares en mal estado, casos de derrumbe y pisos de tierra en los cuales se trabaja ya en una solución. Las autoridades llamaron a un mayor apoyo por parte de las bases productivas en el asunto, sobre todo con el manejo de recursos. En el encuentro fueron reconocidos miembros de la comunidad con una notable labor en lo social, por parte de organizaciones políticas y de masas. A la defensa de la revolución hizo el llamado el primer secretario de la provincia de Camagüey, Ariel Santana, en momentos de amenazas a sus conquistas. San Rafael, un poblado de familias campesinas, luego de 1959 creció en el número de viviendas y fueron creadas bodegas, consultorios y unidades productivas. Los retos actuales son mantener los logros y trabajar por más. El camarógrafo Javier Lacaba y Roberto Carlos Serrano para Televisión Camagüey.